Decente, profe. Ya le indico. Los demás estudiantes, ténganme listo para poder ir chequeando la gramática, por favor. Sí se ve, profe. No, mi amor, no dejo. No lo muevas, mi amor. Ese es el mapa conceptual que envía hacer. Sí. No veo. Ok, Martín. Ya, profe, ya, mi mamá ya me está dando, trayendo el cuaderno. Ya, Dome Galeas is here. No sé si se puede hacer ya, porque no fui a... No entiendo, Dome. ¿Qué será que hoy día, hoy día lo puedo hacer mañana, me indico? Porque yo me fui a una cita médica. Ok, Dome, eso envíe el día viernes. Micaela, ¿cuál es el día viernes? Ok, Micaela. Ok, Micaela. Ok, Micaela. Juan Lazo is here. Juan Lazo. Josué. Josué. Melanie. Isabela Segovia. Isabela Segovia. Aquí está el mapa conceptual. Isabela Segovia. One moment, please, Martín. Isabela Segovia is here. ¿Y así qué? Isabela Segovia. Indíqueme la gramática, mi amor, repito, porque si no, se me va el tiempo. Isabela Segovia. Ok, Isabela Segovia. Yes. Thank you. Emily Traves is here. Emily Traves. Micaela Velasco. Presentator. Mi amor, la gramática. Mica, ¿no está? Más arriba, mi amor. Más arriba, Mica. Ok, Mica, thank you. Good. Isabela Velasco is here. Yes, teacher. Sabelita, indíqueme la gramática, mi amor. Ok, Sabelita, dance. Very good. Valentina is here. Yes, students. Practice the grammar in Yohau, ok. Payate for this moment of the class. Today, the leader is... Josue. Nice here, ¿no? Isabela Segovia. Profe, ya fue el Isabela Segovia. ¿Salió la Isabela? Sí, yo ya fui. Ok. Josue is here. Josue. Josue, good morning. You are the leader today, ok? Good morning, teacher. Yo soy el leader de hoy. Yes. Students, remember and pay attention this moment, class, ok? Only remember, only pay attention this moment, students. What, qué, cuál, cuál es. Use what for talking about sometimes or someone. Para cosas o alguien, te vamos a utilizar el what, que significa qué, cuál y cuáles, ok? Vamos a recordar siempre el significado para poder trabajar en inglés, ok? Use what for things, para una cosa, para algo, para alguien, utilizamos el what, ok? El which, please, read, Abigail, which, this. ¿Qué, profe? Please, read, which. ¿Qué hago? Read. Read, ah, leo. Ah, desde which. Yes. Which, qué, cuál, cuáles. Say, my dad, what would we prep, which, when the choice is limited, there is small numbers of possible options, what? No more, it's small. Thank you. Just wish, for example, eh, cuando nosotros vamos a elegir algo, o cuando vamos a decir, for example, eh, which book do you want? ¿Cuál libro usted quiere, ok? Students, why, for reason, por qué, para una razón, why, why is the sky blue, por qué el cielo está azul, ok? Este es por una razón, porque, 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 porque es muy fantástico, ok? Students, when, cuando, 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 asking about times on dates, para preguntar acerca del tiempo, de los tiempos, de los días, what time is this? For example, it's the what, the when, when, when is your day, when is your problem, ok? This is when, just when, for example, it's possible for the moment, students, time and days, por tiempos y por días, ok? Where, for, look at this, please, asking about for location, place, or propositions. Where, where, where do you live, donde usted vive, where is Camila, donde está Camila, ok? For places, students, where are you, for places, for lugares, who, quien, for person, quien es de ella, quien es él, quien es su profesora, ok, students. Please, please, read, Martín, please, read this. Ok, teacher, what, que, cual, cuales, asking for information about some, or some, someone. Example, that is this, that is she doing, what, what is thinking, or in action. Ok, use what, 14, or in action, para una cosa, o una acción. For example, what is the meaning, what time is it, Martín? It is, uh, ten. Ok. No, eight, past, five. Ok, for time, students, what, 14, no, for action, use what. Thank you, Martín. Micaela, please read who. Who is a person? Ok. ¿Cuándo estamos utilizando el who? Para una persona. Ok, cuando hablamos, who is she, quién es ella, quién es él, ok, thank you. Micaela Velasco, when. When, es para el, when, es para, para el tiempo. It is a time, please, ok. It is a time. A time, a day, ok. A day, for example, thank you, Micaela. Please read. Isabela Villavicencio, please read. Where is a, please? A place. Ok, for location, students. Where is the, van, dónde está el banco? Where is the pizza, restaurant, dónde está el restaurante de pizza? Where is the bar? Ok, use where for places, students. Utilizamos el where para lugares. Ok, please read. Isabela Segovia, how? How? So, if the why somatic is the way, it should happen. This for some time, or the way happens, que sucede? How are you, for example? Como está? This is for helping sometimes, students. Why? Please read, why. Josué. Why is the reason, reason. Why, why? Why is the reason? Ok, para una razón, ok, students. Way. Question word. What, what, which, why, where, when, who's? Okay, this is use what for means, where for place, use why for reason, who for people, and how for ask about money, ok? Look at this example, students. Wow, number one. This is read, number, exercise number one. Emily Travis is here. Dominica Galeas. Dominica. Dominica Galeas is here. Juan, Josué. Dominica Galeas is here. Yes, teacher. Juanse. Juanse no está teacher. Dominica Galeas. Dominica Galeas. Okay, can you repeat, Isabela Villavicencio, please, read. What it is it or what? In Spanish, what it is, is it sorry? What is this? What is this? Good, continue. What is your name? What is your name? Oh, yes. What is your nationality? What is your nationality? What is your, okay. What is your address? What is your name? No, it's possible. What is your address? What is your name, my amor? Thank you, Isabela. Please read, Miquela Velasco. Miquela. Please read. Leo. Yes. Where? Where do you like? Yeah, in Spanish. Como lo hicimos ahorita Con Isabela Villavicencio Where do you like? Where? Perdo yo Como dijo teacher Yo teacher Pay attention Hola Velasco Can you speak me please? Isabela Segovia Where do you like? Where do you like the Spanish? Isabela Isabela Segovia Donde tu vives? Ok thank you Where are you from? Continue Isabela Segovia Where are you from? From que? Estoy solo con Isabela Segovia Students Isabela Segovia Where are you from? I'm from Mexico I'm from Ecuador Ah Entonces Donde tu Donde? Ok No where Remember where is donde One moment please Isabela Voy a admitir a alguien Ok Ok Isabela Where is your school? Isabela Donde esta tu escuela Donde esta su escuela Ok Thank you Emily Travis is here Melanie Where do you go? Buenos dias profe Good morning Melanie Where do you go? It's your mind Josue Where do you go? Donde usted va O donde tu vas Very good Where do you study? Continue Josue Donde tu estudias Ok Use word for places Ok Students Thank you Josue Please read Juan Si profe Please read How 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 are you? 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 Happy So so Bad Hungry Ok You see this for feelings Use help Continue Josue Juanse How do you do How are you? Como esta usted? Cuantos años tiene? Ok Thank you Please read Micaela Agualoto When is your birthday? Translate to Spanish Please Cuando es tu cumpleaños? When is the exam? Cuando es el examen? Ok When is the party? Cuando es la fiesta? Ok This use went Four times Ok Thank you Today is your birthday Domenica Galeas Is here Yes Please read Domenica Who? Domenica 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 y Macaña Please read Who is your teacher? Translate to Spanish Please Eh Cual La primera Yes Who Are Translate to Spanish Abigail ¿Quién eres tú? Ok Who is your teacher? ¿Quién es tu profesora? Ok Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Good Who is he? ¿Quién es él O ella? Ok Thank you Abby Isabela Villavicencio Repeat again Why? Porque tú estudias Ok Good Why do you work? Porque tú trabajas Ok Good Then students Pay attention This exercise is for you Empezamos con Domenica y Macaña Ok Question words Ok Number one Domenica y Macaña This question is for you Ok Tell me the answer When What Who ¿Cuál es la respuesta Domenica? Tengo que poner Una de esas Domenica En inglés Please Choose the correct answer Pay attention Use When What Who How Use this Complete Question What Perfecto Puedo decir Pase Vamos por Por en orden No It's not correct When Abigail Martín What is the correct answer? What What Okay Use When Abigail For Times For Days Usamos el When Para Fechas Sorry Martín What is the correct answer? What What are you? I don't Check the Mouse Okay What is your name? My name is Nine Okay Martín Dance Domenica Galeas What is the correct answer? When Who Where How Paris Look at this picture Tell me the correct answer What is this? ¿Quién está chifleando? Yo soy What is the correct answer? Domenica Galeas When Who Where How 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 It's not possible Look at this picture Pay attention to this class Students Use Look at this For Places ¿Cuál Utilizamos? Si pone How Cómo Usted Vive It's not Possible When Cuando Usted Vive No Quien Usted Vive No Use Where For Places This Places París Places Es un lugar El Where Utilizamos Para lugares Isabel Asegovia Where is the current answer This Where Okay, why, porque where Where, porque where Where is donde y a donde Okay Where do you live Donde usted vive Yo vivo en París Use where for places Remember Use where for places Wait, one moment please Sorry Domenica Guelotto This is a question for you What is the current answer When Who Where How Domenica Sorry No, no, no Remember When used for day Domenica ¿Qué digo Micaela Guelotto ¿Cuál es el current answer? Why Okay Where no puede ser It's where for days When is your beer day Who Tampoco porque es para una persona Where Eliminamos porque es para lugares Y how How old are you ¿Cuántos años tienes? Cinco Tell your answer Juan 4 times When Who Where A Hope A ver ¿Cuál sería 4 days, 4 times Ok, ¿qué es tu respuesta? Just win 4 times or 4 days, ok, very good Josué ¿Qué dice core and answer, Josué? When, who, where, how? Who Why, ¿por qué? Porque who es para así, para personas y ahí la oración ¿Quién es tu maestro? Geography Teacher, ok, very good Josué Melanie 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 Melanie's here It's a core and answer, Melanie How, who, where, of which Melanie 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 No escucha, mi amor Escucha el ruido Wait Wait Can you answer, Melanie? Ok Very good Here's your favorite season My favorite season is spring Ok, very good Emily Emily, ¿qué digo Melanie? Sorry Isabela Segovia Isabela Segovia What is the current answer? What is the current answer? We 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 Aquí no hay ningún we When, who, why, how? Why Okay Why 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 es para las emociones No, why no es para las emociones This is for feelings Why ¿Por qué utilizaste el why? Ya dijo Joshua Eden antes Él también utilizó el why Pedimos ayuda a Joshua Joshua, ¿por qué utilizó aquí La secuencia el why? Ya te dicen eso ahorita Porque Porque el why 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 No me salió bien la pronunciación Porque el why Dice, es como que Significa por qué Y la pregunta dice ¿Por qué él está llorando? Ok, pero ¿cuándo utilizamos why? Cuando Cuando se utiliza el why Ajá ¿Quién le quiere ayudar a Joshua? ¿Y a Isabela? Ok, ¿cuándo utilizamos el why? Es por una razón ¿Por razón? No Ah, sorry Yes Thank you ¿Cuándo pasa algo? Yes, very good It's for reason ¿Quién dijo la respuesta? Mi teacher Martín Ok, aquí le falta The This Other students This is why Ok, students Ok, students In this moment now Tell your Student book, students Any doubts Are here, students ¿Alguna duda Hasta aquí Dara dada Questions No, teacher No, teacher No, teacher No, teacher No, teacher No, teacher El teacher nos dejó El teacher se fue No Y dejó grabando Se fue la teacher No Pero hagan silencio Y dejó grabando Hagan silencio Porque el que está Encargado ahorita Es el Josué Y se segovia Apaga tu micrófono No, teacher 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 Hola, profesor, no se le escucha. Open your student book. Okay, unit number 6, students. This is the new vocabulary for you, students. In vocabulary, please write the day and the middle edges. This is, okay, wait. Complete the unit number 6 in your house, students. And in this moment... Yes, the unit number 6, complete in your house. And in this moment now, listen and copy this word. In vocabulary, repeat each word in English and Spanish and draw. Pa, pa, como siempre trabajamos en vocabulario, arreglamos seguido, repetimos la palabra y el dibujo, okay, students. ¿En qué? ¿En el cuaderno? Yes, in your notebook. Pero anteriormente creo que usted ya nos mandó a hacer eso, o no. Check, please. Check, check, Martin. Me dice así. No, no tenemos la unidad 6. It's the new unit. No, no tenemos, profesor. No tenemos, okay. Okay, it's the new unit. Okay, students. In this moment, write the day and the middle is the middle edges. Copy this, please. And this page, new unit number 6, complete in your house. In this moment, write the day and the middle edges and... Esto es de deber. This page, yes. La página de la unidad says homework. And in the vocabulary, this moment now. No problem, this is only thing. En este momento, solo va a copiar la palabra, for example, this, listen, armor, el espacio para que dibuje y continúo con la siguiente palabra. Yes, students, you understand? Yes, teacher. Okay, the word number one. Copy this. In your vocabulary, please. Write the day and the little this, the middle edge. Okay, students. Number one. Armor. 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 Dropridge. Dropridge. Only the word, students. Solo la palabra, porque en la casa usted va a repetir y a dibujar. Dropridge. 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 Sorry. Puede regresar, profe, un poquito en la armadura, por fin. Okay. Armor. Armor. Okay, students. Next word. Dropridge. Dropridge. Continue. Yes, teacher. Drawbridge. Grab. Flag. 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 Continue, students. Yes, teacher. Gate. 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 Estudios, si es posible. Draw a color base. Puede dibujar, aportar y pegar, ¿ok? King. This is word only dog, estudios. King. King. Continuo. Yes, teacher. Night. 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 This is very nice. Night. Continuo. Yes. Yes. Market. 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 Continuo, estudios. Yes, yes. Prince. 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 Continuo, estudios. Yes, teacher. Okay. Queen. 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 Yes, teacher. Yes, teacher. Tower. 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 no more words still there's only 10 pieces of existence okay queen prince market knight king what does the meaning king it's very easy what does it mean a flag good drawbridge puente armor this one is for you